Nosotros sabemos que el Día del Empleo Comercio es el 26 de septiembre, se festeja todos los años, y nosotros acá gozamos de una ley, la 13.441, que está adherida, tiene una adhesión de parte del Consejo Municipal y de la Municipalidad de San Carlos, donde se traslada el Día del Empleo Comercio siempre al último miércoles del mes de septiembre, así que en esta oportunidad va a caer 29 de septiembre, se fijó un día, así todos pueden gozar de ese día, nosotros los domingos no trabajamos, por eso viene la confusión por ahí de que como en Santa Fe los lunes tienen el día, en Santa Fe los domingos los empleados trabajan, acá después de muchos años y eso, se consiguió que los empleados comercio el domingo descansen y lo pasen en familia. Así que bueno, invitamos a todos, al 29, que le den el Día del Empleado, que pueda gozar con su familia, y eso, y invitamos a los comerciantes, dueños de los negocios que quieran adherirse a ese día, que también, a pesar que pueden tener abiertos, porque imagínate que los comercios chicos y esos pueden tener abiertos, pero bueno, invitamos para que también tengan su día, porque es parte de su vida, ser comerciante, así que... O sea, ¿no han recibido consultas respecto a esto que mencionabas recién de ¿puedo tomarme el lunes en vez del miércoles? ¿puedo tomarme el viernes en vez del miércoles? ¿Y cuál fue la respuesta dada desde aquí, desde la institución, con esas consultas, en cuanto a qué día tomar? Sí, nosotros le decimos que la ley está vigente, que hay una ley, que hay una ordenanza, que se cumpla, que mantengamos ese día, porque tanto nos costó tener el Día del Empleado y Comercio, que lo luchemos, que lo defendamos. Por eso digo que quede el miércoles en solidaridad con los otros trabajadores, que por ahí no le dan dos días seguidos de feriados, los que no trabajan los domingos, muy rara vez que un supermercado o otro comercio cierren los lunes. Entonces, bueno, un poco teniendo empatía con los otros compañeros, imagínate que hay comercios de ropa, super, y eso, trabajan a veces hasta los sábados 8 o 9 de la noche. Así que, bueno, siempre tratando de defender en lo que se puede a los trabajadores. Y, bueno, este es uno de los días que nosotros tenemos que cuidar, porque años atrás nadie festejaba el Día del Empleado y Comercio. Y recalcar que, bueno, se invita a los dueños a adherirse, si bien pueden tener las puertas abiertas, siempre aquellos que se adecúen a la normativa vigente pueden tener sus puertas abiertas, pero se invita a que también se tomen este día. Exactamente. Siempre adecuándose a las normativas, que son comercios menores a 120 metros cuadrados, pueden abrir los dueños, darle el día al subempleado, pero, bueno, un poco que se agasaje en ellos también, ¿no? Bueno, y otra consulta que queríamos hacerte, siempre el sindicato está presente y en esta oportunidad con algunos obsequios para celebrar el Día del Empleado y Comercio. Entonces, como no podemos hacer la cena, todos los años nosotros hacemos una cena y eso, y dado a la pandemia, ya es el segundo año que no podemos realizarla, en esta oportunidad estamos, la comisión directiva decidió, bueno, hacerse presente con cada afiliado al CUEC, con un obsequio, que, bueno, ya empezamos, comenzamos a repartirlos, a medida que vienen para acá, para la oficina, se los entregamos y si no, estamos llevándolos a sus lugares de trabajo. Así que, bueno, desearles a todos y agradecer a los empleadores que le dan el día a sus trabajadores, porque pensá que vienen de un año los empleados comerciales, la mayoría son esenciales, así que trabajaron toda la pandemia, así que que tengan su día y que lo disfruten en familia, es el deseo de la comisión directiva del sindicato.